Hoy vamos a hacer el último acto de lo que fue el festival de la picada que es la entrega de los premios a los ganadores. Tenemos tres comercios y tres particulares que participaron de este sorteo votando lo que ellos consideraban la mejor picada y no se han hecho presentes hoy, pero de todas maneras sus premios están acá y veremos nosotros después la forma de contactarlos a ellos. Sí contamos con representantes de los comercios ganadores. Yo también quería, previo a la entrega, lo que quería hacer era volver a agradecer a todos mis compañeros de comisión que colaboraron con la realización de este festival, a las autoridades municipales que nos abrieron las puertas de todo para que esto sea posible. Le agradezco a Germán Libelli que en representación del municipio está hoy con nosotros y que también fue partícipe activo de la organización. También quiero destacar la participación del director de Cultura, Grana, que se ocupó de todos los espectáculos, a Sebastián Moldrini como secretario de Turismo, por supuesto a nuestro intendente, y nuevamente a todos los miembros de comisión que ya me he cansado de agradecerles el acompañamiento para la realización de este festival. Todo salió muy bien, ha tenido muy buena discusión, les agradecemos a ustedes, también el acompañamiento que hicieron, y bueno, ahora vamos a hacer la entrega de los premios. El primer premio, el comercio que lo ganó, es Rincón Nuestro, que está aquí su representante. Vamos a darle a Gonzalo para que le entregue... Primero, doctor. Acá estamos. Este es el voucher, por el servicio que se ha ganado, una estadía en la ciudad de Bariloche, en un lugar muy bonito. Gonzalo. Me parece, el representante de Héroes, agradecido por haber participado ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, me imagino que estarán contentos por haber sacado un segundo premio. Gracias. También es una estadía en Bariloche. Muy amable. Gracias. Y va a quedar pendiente la entrega... Ah, llegaste, ¿cómo te va? Vení, pasá. El verraco, estoy en veridad acá de Villa Carlos Paz. Servirte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto que lo ha llegado. Bueno, y les decía, las entregas de los premios a los particulares veremos hacerlas en el transcurso de esta semana. Me gustaría, Germán, si querés. Sí, lo que quería recalcar nuevamente, como dijo Tati también, es este evento que se realizó y la verdad que quedó demostrado que se puede trabajar entre el Estado y la parte privada. Desde el primer momento que nos convocó la hotelera y que estuvimos haciendo las reuniones, siempre hubo la mejor predisposición para llevar adelante este evento y que saliera bien. Bien, detalles, a lo mejor para mejorar seguramente hay, pero vamos a seguir trabajando para que este evento le podamos dar continuidad en el tiempo y sea un evento, un calendario fijo en la ciudad. Creo que las condiciones están dadas para que potenciemos esto y en un par de años sea el gran festival de la Pitada Serrana. Desde la Municipalidad, de la Secretaría de Turismo, agradecer también la predisposición de la hotelera, de los gastronómicos, de todos los privados, que tuvieron con la mejor de la predisposición para llevar adelante este evento. Hubo muy buena participación, sobre todo por, yo no sé si está bien o mal que lo diga, pero es la realidad. Lo hicimos todo rapidísimo, todo se hizo muy rápido, tal vez improvisadamente fueron más las ganas que el conocimiento que teníamos nosotros de lo que nos estábamos metiendo. Yo, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, me di cuenta de en lo que nos habíamos metido cuando eran las 8 o 9 de la noche, yo estaba en el medio ahí de la avenida 9 de Julio y veía lo que era el escenario de la iglesia, el escenario del puente peatonal y todo lo que había en el medio de esas calles y realmente ahí tomé dimensión de lo que nos habíamos metido y del riesgo que podríamos haber corrido si algo fallaba. Se hizo todo improvisadamente pero salió muy bien, por eso estamos completamente seguros que para la próxima temporada tiene que ser un espectáculo pero 10 veces mejor, porque si este que se hizo así en 30 días y rápido, esto mismo preparado con tiempo, con planificación, con convocatoria, tal vez lo veremos más adelante, de algún show o artista que tenga mayor relevancia nacional, tal vez tome otra dimensión. De todas maneras, quiero agradecer a todos los artistas que participaron porque lo hicieron de manera gratuita, todos son de acá de Carlos Paz, lo hicieron desinteresadamente, obviamente hubo artistas que querían venir y comprar pero no teníamos presupuesto para eso, pero toda la gente que ustedes han visto en todos los escenarios lo hizo por voluntad propia y a cambio de nada. Así que para ellos mi agradecimiento porque terminaron siendo el centro de atención y de congregación de gente. Realmente estamos muy contentos.